La comunidad andina de naciones ha hecho noticia y va a hacer noticia en muy poco tiempo. Hay dos vertientes de información que son muy importantes. Acaba de desarrollarse en La Paz un encuentro empresarial de una magnitud muy grande y el 26 de este mes Bolivia asume la presidencia pro-témpore de este organismo internacional. Para hablar de estos temas hemos convocado hasta nuestro set a Jorge Hernando Pedraza. Jorge, buenas noches, bienvenido. Él es secretario general de la comunidad andina de naciones. Gracias Mario a usted por invitarme y a todo su equipo periodístico a Noticiando. La oportunidad de poderme dirigir a toda la teleudiencia boliviana en este importantísimo programa de opinión. Bueno, evidentemente hemos venido en el cumplimiento de una cantidad de eventos que durante este año estamos realizando porque estamos cumpliendo 50 años de creación. 26 de mayo del año 69 en Cartagena de Indias nació la comunidad andina. ¿Cuáles eran los objetivos? Recordemos un poco eso antes de entrar en lo que nos ocurrió. Yo siempre digo en todos los lugares que esa inspiración de la integración se patentizó allí. El primer objetivo, integración de los pueblos. Mire usted que ese no es un objetivo que se lo hayan inventado ahí los creadores del momento, sino que es un poco el desarrollo del pensamiento del libertador Simón Bolívar, la integración de América. Ese objetivo debe cumplirse o se ha cumplido haciendo una integración con armonía, buscando desde luego la equidad entre todos y buscando a través de la integración, porque la integración per se no es el fin último. El fin último en realidad es que una vez logremos la integración como se logró, como se ha hecho, como todos los días en cada acción, generemos calidad de vida, mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos andinos. Para todos los ciudadanos andinos. Para todos, 110 millones de habitantes de ciudadanos andinos. ¿Cuáles son los principales objetivos que se han cumplido? Quiero decir, hay una integración en estos países buscando, por ejemplo, temas de comercio. Así es. Buscando también temas de intercambio cultural, temas de minería también. ¿Cuáles son los objetivos que más se han cumplido en estos 50 años? Podríamos decir que hay tres ejes de desarrollo permanente. Es uno, con muchas decisiones. Nosotros tenemos a lo largo de los 50 años, hemos dictado cerca de 850 decisiones. Las decisiones son el cuerpo normativo que obliga a los estados y a los ciudadanos. Una de las fortalezas que tiene la Cana, a diferencia de otros organismos internacionales, porque este sí que lo tiene, o de algunos acuerdos comerciales, es que tenemos decisiones que son mandatorias, obligatorias, son obligantes para las naciones. Vinculantes. Y son vinculantes para los ciudadanos. ¿Quiere esto decir que esa es una parte de carne muy fuerte de la Cana? Pero, digamos, hay tres ejes. El eje de la infraestructura, el eje del comercio y el eje social. En el eje físico está la infraestructura de vías, de puertos, en fin. En el eje comercial está todo lo que tiene que ver con aduanas, con facilitación del comercio hoy día, con temas de fronteras, en fin. Y en el eje social hay aspectos como migración, como calidad de vida, como... Bueno, incluso se le ha agregado a minería ilegal, porque eso tiene un tema muy fuerte social. Y hoy hemos priorizado en nuestra bandeja, producto de una reingeniería, unos asuntos que son de prioridad y que son como un denominador. Por ejemplo, la eliminación del roaming, del cobro de roaming en la ciudadanía andina. Ah, pero eso es importantísimo. A partir de mayo seguramente se tomará la decisión, esperamos que pueda comunicarse la decisión el 26 de mayo, no habrá costos, es decir, comienza a desmontarse los costos lesivos de roaming a los ciudadanos. 110 millones directamente de beneficiosos, el bolsillo de todos beneficiosos. Eso quiere decir que yo viajo a Lima mañana y no me van a cobrar extra... Absolutamente nada, no va a haber... Dentro de los países que conforman. No va a haber cobros, porque la llamada no se reputará como llamada internacional. Este es un avance importantísimo. En Europa no se cobra, en los Estados Unidos igual. Nos hemos devorado aquí, lo vamos a hacer. También una tarea importantísima que es la lucha frontal contra la minería ilegal, que tiene de todo. Tiene daño social con prostitución, evasión de impuestos a los estados, problema en narcotráfico, tráfico ilegal de armas, daño a los ecosistemas, en fin. Esa es una política bien fuerte. Y es una decisión común. Es una decisión que incluso, pues claro, trasciende de los estados y queremos que desde luego la sumamos de la CAN. Así los gobiernos lo han comprendido, así lo están haciendo y nos están respaldando en esto. Jorge, ¿qué es lo pendiente? ¿Cuáles son las tareas prioritarias que debe enfrentar este organismo? Tan grande, tan antiguo y tan exitoso por lo que estamos viendo en el futuro inmediato. Creo que hacer de la CAN una entidad moderna, dinámica, con resultados, de avanzada, es una entidad que hoy se acople a los nuevos estilos y formas de los mercados, a las nuevas expresiones de mercados. Los modelos antiguos eran que los mercados se adaptaran a las instituciones. No, son los... Es que es tan dinámico. Claro, a diario, mire, además hay un eje, hay una transversalidad en todo que es el tema de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Si hoy le hacemos trazabilidad en la parte física, en la parte social, en todo, en minería ilegal, en infraestructura, en carreteras inteligentes, en todo, en el tema, digamos, de aranceles, si todo lo tenemos con tecnología de la información y las comunicaciones, necesitamos entonces adaptarnos a esos tiempos de modernidad donde el ser humano todos los días aparece con innovaciones producto de su desarrollo intelectual y esas innovaciones, pues, van adelante que las normas. Así que tenemos que adaptarnos. Y la CAN tiene que ser una CAN siglo XXI, una CAN muy moderna, una CAN adaptada a estas, a las nuevas tendencias, porque hay unas generaciones nuevas que hoy consumen distinto, que se comportan distinto frente a los mercados, tienen gustos diferentes, y este organismo internacional de integración, este organismo fuerte de América Latina, tiene que estar a tono con ello. Y por eso, ese es mi reto, esa es la responsabilidad que los jefes de Estado me han entregado, el presidente Evo Morales de Bolivia, que a propósito aprovecho para felicitar a Bolivia, porque su gobierno nos hizo la facilitación de este encuentro empresarial andino que hoy ha terminado con éxito realmente. Háblenos un poquito de este encuentro y después vamos a comentar sobre la significancia, el significado de que Bolivia asuma la presidencia pro-temporea de este organismo. Perfecto. Y permítame, porque tenía que terminar agradeciéndole a la confianza del presidente Martín Vizcarra y del presidente Lenín Moreno y del presidente Iván Duque, de Perú, Ecuador y Colombia, respectivamente, junto con el presidente Evo Morales, porque me entregaron esta responsabilidad que se ha convertido para mí en una gran oportunidad y en un reto. ¿Qué ocurrió en el octavo encuentro empresarial andino? Primero, una cita de más de 1.274 citas de negocios, una cita donde concurrieron más de 150 empresas y vendedoras y más de 100 compradores, una cita donde se cerraron expectativas de negocio por 22 millones de dólares, 22 millones de dólares, una cita donde la Unión Europea y el Reino Unido, que eran los países invitados, facturaron expectativas de negocio por cerca de 5 millones de dólares. Eso ya está concretado. Sí, una cita donde, además, el 70%, 74% de lo que se movió fue del sector agroindustrial, también el sector de la moda y el sector de servicios, muy importantes participantes. ¿Quiere esto decir que estos escenarios son los que nos permiten buscar que nuestros manufactureros, pero sobre todo los MIPIMES, los pequeños y medianos y chicos productores, que es, además, los que más generan empleo, generan el 60% del empleo de lo que nosotros vendemos al mundo. Nosotros, quería decirte, Mario, vendimos el año pasado al mundo 120 mil millones de dólares. Nos hemos convertido en la onceava economía del mundo. Y eso que no estábamos modernizados, ni con dinámica, ni con esta nueva, digamos, orientación de ponerla muy a tono. ¿Cómo no fomentar en estas circunstancias y con estas cifras la integración de nuestros países, viendo, sobre todo, nuestras economías que son y nuestras culturas que son tan similares? Así es. Jorge, ¿qué importancia, cuál es la importancia de Bolivia al frente de Lacan durante el próximo año? Todos nuestros países tienen una importancia, digamos, sobresaliente. Algunos más que otros, en ciertos, hablando de temas más comerciales. Pero desde el punto de vista de nación, todos consolidados, todos a una. Y sí que lo estamos. Y Bolivia, particularmente, mira el registro que hace Bolivia. El año pasado Bolivia le vende a Lacan. Es su segundo exportador, su segundo socio donde exporta. Y además tiene un crecimiento del 38.4%, mientras que Colombia creció el 19%, Ecuador el 15% y Perú el 9.2%. Quiere decir que Bolivia está exponencialmente por encima de lo que ocurrió el año pasado y de mantenerse esa tendencia significa que Lacan le hace un enorme, enorme beneficio a Bolivia y eso hay que aprovecharlo. Mire, el encuentro de hoy, ¿a quién beneficia más? Naturalmente que a todos los miembros de Cana, a colombianos, a ecuatorianos y a peruanos que vinieron todos, vinieron delegaciones importantes, pero sin duda alguna, el efecto más importante, más directo, es para los anfitriones. Ahí vimos señoras con moda, con productos alimenticios, con bienes y servicios, con temas del sector agroindustrial, pues vendiendo pequeñas empresas. Haciendo negocios, como tiene que ser. Haciendo negocios. Nosotros tenemos que tener una política de agresividad frente al mundo para conquistar nuevos mercados. No podemos quedarnos aquí. No podemos hacer una política, digamos, de trogloditas internos y además de eso, de crear emulaciones, sino al contrario. Esta integración no solamente es una integración social, cultural, sino que es una integración de mercados que permita que nosotros seamos apetecidos por muchos otros lugares del planeta para vender lo que nosotros manufacturamos y lo que nosotros tenemos como materias privas. El 82.9% de nuestras materias fueron exportadas. Generamos 120 mil millones. Transportamos 14 millones de toneladas por nuestras carreteras. Tuvimos un comercio intracomunitario de 9 mil millones de dólares. ¿Qué son las razones fundamentales para pensar en que nuestros pueblos son hermanos y debemos avanzar juntos, mirando al futuro juntos, construyendo y vendiendo juntos? Jorge, muchas gracias por su presencia. Permítame, Mario, 30 segundos para decirles que en la nueva PPT que va a asumir Bolivia vamos a tomar como plato fuerte la parte social, equidad de género para igualdad de condiciones entre hombre y mujer, a reactivar el Consejo Consultivo de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, de autoridades locales y también el Consejo Consultivo Empresarial. Muy pronto lo haremos en Santa Cruz y vamos a poner una dinámica muy fuerte. Bolivia asume la PPT con el Canciller Pari durante este próximo año, así que estamos dispuestos a seguir trabajando muy fuerte para reposicionar una CAN moderna, muy activa, con muchos resultados para que la gente lo asuma con sentido de pertenencia y para que tengamos la visibilidad que debemos tener. Para beneficio de todos los latinoamericanos, de todos los miembros de la CAN y por supuesto para beneficio nuestro. ¡Gracias!